Este proyecto que ya obtuvo dictamen favorable en las comisiones y que busca ampliar el alcance de la prevención y sanción del delito de la trata de personas y también la asistencia a las víctimas. La ley de trata en el Congreso obtuvo dictamen de un plenario de comisión repleto y con algunos aportes en el debate que quedaron postergados, aunque todos coincidieron en repudiar el fallo por Marita Verón. El fallo sinceramente ha parecido vergonzoso, porque que el tribunal diga que no está acreditado que desapareció, esto verdaderamente parece que no tiene sentido. Yo no sé qué hubiera pasado con los desaparecidos, que muchas veces no había constancia de los detalles de cómo habían desaparecido. Estas cosas no ocurren con el anteescribano público. Y sinceramente estamos muy contentos con que la Presidenta haya decidido incluir el tema en extraordinarias luego del escandaloso fallo de Marita Verón. Los puntos principales de la ley pasan por el no reconocimiento del consentimiento de la víctima como atenuante del victimario y el agravamiento de las penas. Es muy importante excluir el consentimiento de la figura delictiva y aceptar un principio universal de derecho humano, que es que nadie puede consentir su propia explotación. Es importantísimo elevar las penas mínimas para que no sea un delito excarcelable. Es importantísimo la creación del Consejo Federal para aunar criterios en la lucha nacional contra la trata de personas desde todos los ámbitos públicos y las organizaciones no gubernamentales. Es importantísimo también que la ciudadanía, que tiene mucho temor para denunciar este delito, pueda tener un sistema sincronizado discando el número 145, que va a estar habilitado las 24 horas para hacer denuncias anónimas para aquel que no quiere identificarse y que para el que quiere identificarse va a implicar cierta protección. Los bloques de izquierda, en cambio, plantearon como una pérdida de oportunidad la rapidez de la sanción. Queda mejorada en parte, queda ampliada, como sucede cuando las cosas salen así, que nos dimos la oportunidad de debatirlo y ya se sabe que va a salir como vino del Senado. No obstante, nosotros, como la íbamos a apoyar, más allá de las diferencias, la vamos a acompañar y vamos a seguir bregando porque el delito de trata termine, porque el gran fracaso no es que salgamos hoy después de este hecho lamentable. El fracaso es que hace 200 años que venimos perdiendo una batalla contra la esclavitud.